Lindsay, ¿estás esperando al show hoy? Estoy nerviosa. Artista de 23 años, como consejera artística al lado de la diseñadora Estrella Arx. Fui contactada por Munir y vine con algunos bocetos a París. Le conocí y luego Estrella. Después nos reunimos en Los Ángeles. Ella vino a mi casa, que es básicamente un gran clóset. Nos sentamos a trabajar y a mezclar ideas. Lohan, quien también había intentado ser cantante, está muy emocionada con la nueva dirección de su carrera. Ha sido una experiencia increíble y estoy emocionada. No podría estar más feliz de hacer parte de este gran equipo de gente y esta colección. Y se va a poner mejor, mejor y mejor. Muchos comentaristas de moda tenían bajas expectativas en cuanto al show y la colección, pero se tornó mejor de lo que habían mostrado como anticipo y fue un éxito que puede hacer que muchas casas de moda recluten celebridades como consejeras. Gracias por ver el video.